Ok, si tu problema es detectar el mejor orden block y que cada vez que el precio toca la zona que tú estás esperando, el precio se te termina yendo en contra, este video es para ti. Mi nombre es Alex Osorio y en este video te voy a enseñar a detectar cuál es el mejor orden block para tus operaciones. Si aún no me conoces, te invito a que te suscribas a este canal, des profit a este video y lo compartas para que le pueda llegar a muchas más personas. Así que empezamos. Ok, vamos directo al grano. Bienvenidos a la continuación de este video. Te voy a enseñar cuál es el mejor orden block para tus operaciones, ya que seguro te estará pasando de que cada vez que estás buscando un movimiento de continuación bajista, teniendo en cuenta que este sea el impulso, el retroceso y el nuevo impulso, pues lo que seguro estarás buscando siempre es que el precio vuelva a tu punto de interés y de esa manera tú puedas tomar un movimiento de continuación bajista. Lo que pasa, en gran parte de las veces, si te ha pasado, déjamelo saber aquí en los comentarios porque lo ideal es que nos podamos ayudar entre todos y de esa manera podamos responder todas las dudas que podamos tener en tiempo real. Estoy respondiendo todos los mensajes y todos los comentarios que estoy viendo porque de esa manera puedo conectarme mucho más con ustedes y poderlos apoyar muchísimo más. Bien, entonces cada vez que el precio llega a la zona que tú estás esperando, pues simplemente el precio termina yéndose en contra de lo que tú estarías esperando. Y el error es que nosotros a veces pensamos que nosotros tenemos que girar el precio. Cada vez que nosotros estamos viendo un movimiento bajista o alcista y el precio ya llega a nuestro punto de interés, pensamos por el simple hecho de que tiene que llegar o llega a esa zona, tenemos que vender. Y ahí es donde entra el mayor error de todos los traders que quieren entrar apenas el precio toca la zona. Y ahí es donde la gran mayoría de las veces el precio termina por sacarnos. No te culpo porque muchas de las veces también me había pasado a mí que cada vez que veía que el precio llegaba a mi punto de interés, quería comprar o vender pensando en que el precio se podía ir sin mí. Y ahí es donde viene el famoso FOMO y es el miedo a perder una operación. Cada vez que tú tienes ese FOMO o ese miedo, pues de seguro lo vas a ver expresado en tus operaciones. Vas a ver que el precio se te va a ir y tú vas a decir, oh no, mira, se me terminó yendo y tú vas a tener que entrar por acá abajo o por acá, por acá o por acá abajo y vas a tener un stop muy amplio. Y es por ese mismo miedo a perder esa operación. Lo que nosotros hacemos es lo que te voy a enseñar a continuación. Y son las reglas más claras para que puedas detectar un orden block y pues claramente tengas mayores probabilidades de acierto. Con esto no te estoy diciendo que vas a tener el 100% de los aciertos cada vez que el precio llega a tu orden block. Pero sí te puedo decir que si lo tomas al pie de la letra, vas a tener muchas más probabilidades a que tu operación se exprese con éxito. Así que vamos a ver mi gráfico. Lo primero que hacemos es ver que el precio haya llegado a nuestro punto de interés. Y es importante entender de que el precio acá tengamos un orden block, sea un orden block bajista o sea un orden block alcista. Vamos a dibujarlo de esta manera. Vamos a ver que el precio llega a nuestra última vela bajista antes del movimiento acelerado. Voy a marcarlo bien para que lo puedas ver. Llega la última vela bajista antes de nuestro movimiento acelerado bajista. Entonces lo que nosotros hacemos en tal caso es que detectamos no solamente esa última vela, sea bajista o el sister. Recuerda que es totalmente variable porque el precio puede llegar y activarte esa última vela bajista como también te puede llegar o activar esa última vela alcista. Es muy relativo trader. Todo depende también del comportamiento del gráfico en ese tiempo determinado. Pero vamos a suponer que el precio ya haya llegado a nuestra zona esperada. ¿Qué deberíamos de hacer para nosotros tomar una entrada? Y es identificar según nuestro estilo de trading. En ejemplo, si tú trabajas en intradía, saber que trabajas en una hora, 15 minutos, 5 minutos y 1 minuto. Si eres scalper, trabajarás en 15, 5 y 1 minuto. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Determinar la dirección del precio en nuestro marco temporal superior, sea 30 minutos o una hora. Vamos a suponer que tengamos una dirección completamente bajista y que esto es simplemente la fase correctiva. Por lo que cada vez que veamos que el precio está corrigiendo, nos vamos a dar cuenta que lo está haciendo en nuestro marco temporal superior, o sea, una hora, 30 minutos. Y lo que deberíamos de esperar son estas confirmaciones que estoy a punto de darte. Y es, uno, que el precio llegue a nuestro punto de interés. Dos, que el precio rechace nuestro punto de interés. Y tres, que el precio haga un quiebre de nuestra estructura fractal de la corrección. Ejemplo, si esta es nuestra corrección, tendríamos que esperar a que el precio venga nuevamente y rompa la estructura anterior. Ejemplo, esta corrección en este determinado momento. Una vez que el precio haga el quiebre de nuestra estructura, ahí y solo ahí es donde podemos determinar que esto puede ser un orden block válido. Porque aquí se va a presentar otro bloque de órdenes y aquí es donde nosotros vamos a tomar nuestra operación. El precio puede volver a llegar a la misma zona que estaríamos esperando de interés. Y aquí es donde podemos buscar nuestra distribución bajista. Es muy importante que entiendas, trader, que el 90% de los traders quieren tomar su entrada apenas el precio toca su zona. Y ahí es donde viene el gran error de muchos de ellos. Porque vamos a ver que el precio a veces sube, te hace un mechazo y el precio empieza a caer. Y nosotros lo que tenemos que hacer es no tomar la entrada perfecta, sino tener la mejor confirmación o irnos a favor del movimiento. Bien, no girar el precio, sino irnos a favor del precio. Entonces, si ya nos estamos dando cuenta que uno ya rechazó y ya dos, tocó la zona también y tres, nos hizo un quiebre de nuestra estructura correctiva, ahí podemos buscar nuestro nuevo punto de interés. Te voy a mostrar una operación que les mandé hoy a mis estudiantes con dólar canadiense. Bueno, seguro estarás viendo este video, ya sería mañana. Ya el día de ayer les mandé esta operación a mis estudiantes donde les estaré mostrando las confirmaciones que tomé para que de esa manera tú también puedas verla y puedas testearla. Recuerda que lo que te estoy mostrando acá, lo más importante que tú mismo es de casa, lo puedas testear y tú mismo te puedas dar cuenta de la efectividad que pudiera tener. Entonces, uno, ¿qué habíamos dicho? Que el precio pudiera llegar a nuestro punto de interés. ¿Cuál es nuestro punto de interés? Entonces, vemos cómo el precio activó nuestro orden block anterior. Vemos cómo vemos un movimiento completamente bajista, direccional, eliminando el low anterior. Entonces, vemos cómo el precio vuelve y activa el movimiento. Miren cómo activa el orden block. Vemos cómo cae, nos confirma que no estando el movimiento bajista y vuelve y entra a nuestra zona de interés. Aquí es donde todos empiezan a buscar ventas, ventas y ventas. Y cuando ve que el precio sube o se le devuelve, todos empiezan a cerrar sus operaciones por miedo. Y lo que nosotros hacemos es que no sólo tomamos nuestra entrada cuando el precio llega a la zona, sino cuando realmente nos va a confirmar nuestra entrada. Vemos cómo el precio cae, nos elimina el low y ahí es donde empezamos a determinar nuestro bloque de órdenes para poder tomar una entrada. Vean cómo el precio vuelve a nuestro punto de interés para nosotros poder buscar ese movimiento bajista. Tienes estructura bajista. Vemos cómo el precio nos está confirmando que nos está dando mínimos más bajos que los anteriores. Y de esa manera puedes buscar que esto sea un orden block válido. No solamente entrar porque el precio haya tocado, ni mucho menos tocar en una zona de rango porque vemos cómo el precio no está haciendo un rango. Entonces vamos a tener mayores probabilidades a que el precio pueda seguir subiendo. Vamos a buscar otro ejemplo rápido. Vean cómo tenemos este ejemplo. Miren cómo tenemos acá nuestro orden block, el punto más alto de interés. Y vemos cómo el precio nos da el movimiento bajista para que el precio vuelva a llegar a la zona que es la que estaríamos esperando. Aquí es donde muchos estarían buscando sus puntos de entrada. Lo que nosotros hacemos es esperar a que realmente nos confirme, nos elimine el low pasado para que el precio vuelva a llegar a la misma zona. Vemos cómo nos activa el nuevo bloque de órdenes para que podamos entrar con mucha seguridad y mucha más confianza. Recuerda, trader, que esto lo puedes ver en cualquier sesión de trabajo. Si aún no has visto las sesiones y las Killzone que lo estuve explicando en el video anterior, te lo voy a dejar por aquí arriba. Te invito a que lo veas para que puedas estar mucho más contextualizado y puedas aplicar cómo efectuar de forma precisa un bloque de órdenes y al mismo tiempo poderlo hacer en tu sesión de trabajo. Si estos son videos que te gustan y quieres que siga creando más contenido de este tipo, solamente déjamelo saber aquí en los comentarios y yo con muchísimo gusto lo voy a hacer. Mi nombre es Alex Osorio. Este es nuestro Instagram aquí abajo, nuestro canal de Telegram completamente gratis donde pasamos proyecciones, libros y clases gratis. Así que te invito a que te suscribas a nuestro canal de Telegram, Instagram y pues claramente nos vemos en un siguiente video. Bye, bye.